Ni la 187, ni la 188 van a quitar el derecho Con el repudio del voto, siento que nos traicionaron Con la votación del 8 No se vale hacer el triunfo, con el dolor del caído ¿Para qué tanto egoísmo? ¿Por qué tan incomprensivo? Esa ley viene con dolor, pero no estamos vencidos En la Corte de Justicia de los Estados Unidos No aceptan esta propuesta, que los ha comprometido Primero somos humanos, porque nos han ofendido Dígame si no es injusto, si un niño está deprimido El que va a saber de leyes, requiere ser atendido La ley 187, se lo tiene prohibido 300 mil estudiantes, no tendrán derecho a clases Quieren que ya los delaten, maestros como emigrantes La propuesta es incesante, racistas son humillantes Escuchen los ilegales, la dignidad es valiosa Eso vale más que el dólar, y que cualquier otra cosa Vives como en un corral, libérate de esas cosas ¡Gracias! ¡Gracias!